Yo no vendo de la chila, ni gallos, ni perijitos Yo les vendo mi producto, pa' que hagan sus cristalitos Hasta el de patas del kilo Ya me han quedado chiquito Mis clientes son distinguidos, mi producto es calidad De la ruana y de tepeque, a Guatiria, Paxingán Chiquituitillo y Uruapa Y allí vienen a comprar Ya se han decidido en Castillas, se van a pagar Paxingán Pues estas fiestas de puré, cambio van a empezar Me dejó un poquito el negocio Por que no vas a ganar Cambio y fuera, pariente